El primero en el estado de la cruz es pasar número uno para Estados Unidos. Entre las otras razas, lo que más resultado me daba el branco. Y todo es de pastoreo, todo se ha aclimatado en el hotel. ¿Qué tipo de pasto para todos los que lo siguen? Mira, hay estrella, hay el otro esto, mirícola, gramas, en la parte de los bajos hay paral. Mi abuelo era tratante, es una persona que se dedica a comprar y vender ganado todos los días. Amigos, el programa de hoy va a ser de Brangus Negro, acá desde Medellín, Veracruz. Estamos en la parroquia y esta es la calidad de genética que se hace aquí en la parroquia. Animales muy productivos para terrenos difíciles. Espero que les guste. Animales muy productivos para terrenos difíciles. Animales muy productivos para terrenos difíciles. Gracias.